Bienvenidos, hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá tenéis el enunciado, se trata de un ejercito que carretea con una pista y despega. Entonces, yo recomiendo todos los ejercicios de cinemática arrancar por un esquema. Entonces, fíjate, voy a ir mencionando los pasos del esquema. Dibujo la trayectoria, cualquier cosa que vos le quieras agregar a un esquema, adornos, que sean claves para tu resolución, están perfectos. Sobre la trayectoria hay que dibujar los puntos relevantes o los procedentos mencionados en el enunciado. En este caso hay solo dos, el arranque del carreteo y el momento del despegue. El tercer paso es ponerles nombre, es importantísimo ponerles nombre a este, bueno, acá tenemos el avioncito que despega y acá cuando inicia el vuelo. El tercer paso es ponerles nombre a los eventos. Los nombres son fundamentales, importantísimos. A este evento lo voy a llamar cero y a este evento lo voy a llamar uno. ¿Por qué son importantes los nombres? Porque ellos solitos organizan toda la información que va a intervenir en el ejercicio, sea dato o sea incógnito. Si el evento cero, el inicio del carreteo te interesa, inevitablemente vas a tener que hablar de T sub cero, X sub cero, B sub cero y A. Todo esto describe cinemáticamente a ese evento. Si el evento uno, el despegue te interesa, inevitablemente vas a tener que hablar de T sub cero, X sub cero, B sub cero. También podría consignar la aceleración, pero como la aceleración es constante, ya que lo dice el enunciado del ejercicio, ya figura acá, no es necesario que la vuelva a poner. Todo esto caracteriza cinemáticamente a ese evento. El paso siguiente es llenar con toda la información de la que disponemos esos globitos. ¿Cuánto vale T sub cero? ¿Podría valer 10 segundos? Claro que sí. Esa es una elección tuya. ¿Podría valer menos 5 segundos también? Ponemos cero por una cuestión de comodidad, de economía. ¿Cuánto vale X sub cero? ¿Podría valer 100 metros? También. ¿Podría valer menos 800 metros? Obviamente. Si ponemos cero es por el mismo razón, por una cuestión de economía, de sencillez. Esas dos son elecciones tuyas. ¿Cuánto vale T sub cero? ¿Podría valer 10 metros sobre el segundo? No, esto sí que no. Porque es dato del enunciado que en ese evento el avión parte del reposo. Entonces, esto es cero metros sobre el segundo. ¿Y cuánto vale la aceleración? Es una incógnita. Es importante que los consignes ahí, con un signo de interrogación. ¿Cuánto vale T sub uno? Bueno, si T sub cero vale 0 sub cero, T sub uno vale 30 segundos. Y si hubiéramos puesto acá 10 segundos, bueno, T sub uno será 40 segundos. Porque el enunciado dice que a menos 30 segundos de haber arrancado, no dice que en el instante 30 segundos. Dice que entre ese instante y este pasado 30 segundos. Así que si acá hubiéramos puesto menos 5 segundos, ¿cuánto valía T sub uno? 25. Bien, como decimos cero, esto es 30. ¿Cuánto vale X sub uno? X sub uno vale mil ochocientos metros. El enunciado tampoco dice que esa posición valga mil ochocientos metros. Dice que desde acá hasta acá hay mil ochocientos metros. Cuando pusimos cero acá, esto es mil ochocientos metros. ¿Y cuánto vale V sub uno? Tampoco lo sabemos. Esto y recién ahora esto es un esquema completo, utilísimo. Ya todos los datos e incluso las incógnitas tienen su identificación, tienen su etiqueta. No te olvides que todas estas cosas van a ir a jugar a la escondida en el bosque del álgebra. Ahora ya ninguna se va a perder, ninguna se va a confundir. Una vez que está completo el esquema, todo ejercicio sigue armando las ecuaciones horarias que describen el fenómeno. Para eso hay que tener a mano los modelos de ecuación horaria de este movimiento, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo ya me las acuerdo de memoria, pero vos las podés tener macheteadas, escritas en un apunte. Y los modelos que los voy a escribir acá son estos. Y armar las ecuaciones horarias horarias a partir de los modelos significa hacer algo muy preciso. Una tarea muy sencilla y precisa. ¿Cuál es? Reemplazar las constantes. ¿Cuáles son las constantes? X0, B0, T0 y A. Si lo que ven son cuatro constantes. ¿Dónde voy a buscar esos cuatro numeritos? Acá, en este colito, están ordenaditos, prolijitos. Es imposible equivocarse. Ahora simplemente reemplazás las constantes por lo que dice acá dentro del colito. No hay forma de equivocarse. Es simplemente un copy and paste. Control C, control B. Un juego de niños. Las ecuaciones, entonces, quedarían así. Donde dice X0 sería 0 metros, no tiene sentido sumarlo. Donde dice de 0 sería 0 metros sobre el segundo. Todo espectáculo desaparece. Un medio de la aceleración por el tiempo al no agrada. Tampoco en el resto 0 segundo, pero no tiene sentido. La segunda ecuación quedaría así. Y ya tenemos las ecuaciones horarias que describen a todo el fenómeno, a todo este movimiento. Hablan de este instante, y de este, y de este, y de este, y de los infinitos instantes son las ecuaciones de tiempo y sus posiciones por los que pasa nuestro broncito. El paso siguiente sería usar las ecuaciones, o sea, pedirle a estas ecuaciones que describen todo el fenómeno, que hable exclusivamente de los puntos en los que tenemos algún interés, o bien porque hay datos, o bien porque hay preguntas. En este caso se trata del punto 1. Entonces, pidámosle a esas ecuaciones que hable del punto 1. Que una ecuación hable, ¿qué significa? Voy a reemplazar las variables. Armar las ecuaciones es reemplazar las constantes. Usar las ecuaciones variables. El resto no lo puedo tocar, porque si no estaría cambiando la ecuación horaria. Entonces, en lugar de decir cualquier x, va a decir x1. O lo que es lo mismo, miro en 60 metros. El resto sigue todo igual. Un medio, una aceleración. Y donde dice t, tengo que poner t sub 1. Porque sólo t sub 1 se corresponde con x1. Entonces, en lugar de escribir t, voy a escribir t sub 1, o lo que es lo mismo. Traen las ecuaciones. La segunda ecuación horaria, en lugar de decir cualquier velocidad, va a decir b sub 1. Igual, aceleración por t sub 1. Y ya están usadas las ecuaciones horarias. ¿Por qué? Porque no hay otro punto de interés donde haya datos o preguntas. Entonces, lo miro con cariño y me doy cuenta que llegué a un sistema de tantas ecuaciones que es como incógnitas. ¿Me ayudás? A ver, una incógnita, dos incógnitas, dos ecuaciones. Bien, dos incógnitas con dos ecuaciones, esto tiene solución algebraica. Acá terminó la física del ejercicio. El resto es algo. Vos operando geolágicamente, tenés que ser capaz de decirme cuánto valen esas dos incógnitas. Es muy sencillo. No podés protestar. En la primera ecuación, que hay una sola incógnita, podemos despejar la aceleración y calcularla. A ver, 30 por 30, 900. Lo paso dividiendo. Dividiendo, 900 es 2, por 2, 4. La aceleración vale 4. Con esa aceleración, venimos acá y calcularla. V1 es igual a 4 por 30, 120 metros sobre cero. Esa es la velocidad que despega la que despega nuestro enuncito. Solo recuadramos los resultados de las preguntas que hace el enunciado. En este caso, preguntan por estas dos cosas. Ahí está. Y no nos vamos del ejercicio sin confeccionar los gráficos. Entonces, siempre los hacemos de la misma manera. velocidad, aceleración y con la misma escala de tiempo. O sea, en tanto. Y siempre arrancamos por el gráfico de más abajo, que siempre es el más sencillo. La aceleración es constante y vale, permanentemente, 4. Una recta horizontal, arriba del eje de los tiempos, en el valor 4. Esto lo estoy haciendo en forma cualitativa, así que no hace falta consignar ese número 4 ni poner más unidades. La velocidad arranca de cero y termina siendo n. Así que se tratará de una recta oblicua, creciente, que arranca de cero y termina en 120. Este valor de acá es 120. y la gráfica de posición tiene que ser un arco de parábola sonriente, con cavidad positiva, que arranca de cero y termina en 1800. Así que será una cosa de este estilo. Más o menos, es decir, una mano alzada. Fijate que ese arco, no es cualquier arco, tenés que tener cuidado en algunos detalles. Por ejemplo, acá, la inclinación de la curva tiene que ser nula. O sea, esta parte, si trazamos una tangente a la curva, tiene que ser una recta horizontal. Porque acordate que la inclinación de la curva en el gráfico de posición nos da una idea de velocidad. Y acá la velocidad vale cero. Así que acá, en ese instante, la inclinación tiene que ser cero. Inclinación o pendiente, así la llaman los físicos. Y así terminamos este ejercicio sencillísimo, que lo usé para mostrarte, que yo lo resuelvo siempre de la misma manera, haciendo exactamente los mismos pasos. No necesito encontrarle la vuelta y plantearme una estrategia para cada ejercicio. Los hago como una máquina de hacer chorizo. Empiezo por acá, este paso, este paso, este paso, y los ejercicios indefectiblemente salen. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.